La puerta se cerró y tú te fuiste Llorando me quedé, me quedé triste Y en el lugar en que antes tú estuvieras Solo quedaba un mundo de tinieblas Y nunca comprendí por qué lo hiciste En el fondo de mí mi amor gritaba Que te ibas a marchar, que me dejabas Más mi loca esperanza susurraba Que no ibas a partir, que te quedabas Y nunca comprendí por qué lo hiciste Y me quedé en mi lecho Que nos dábamos Si era tan infinito nuestro horizonte Si éramos tan dichosos Vida, nunca comprenderé por qué lo hiciste La puerta se cerró y tú te fuiste Y nunca logré comprender por qué lo hiciste Si era un amor bonito El que nos dábamos Si era tan infinito nuestro horizonte Si éramos tan dichosos Si éramos tan dichosos Vida, nunca comprenderé por qué lo hiciste Nunca comprenderé por qué lo hiciste